Hola y bienvenidos amigos de mi canal, soy Francisco Velázquez y hoy quiero compartir con ustedes uno de mis diseños de casas campestres, quédense y se los explicaré paso a paso. Esta es una hermosa, cómoda y sencilla casa que ustedes podrían compartir con su familia y amigos, lejos de la ciudad, en la tranquilidad y la belleza del campo. Bien, entonces comenzamos. Vamos inicialmente a Windows, abrimos aquí, abrimos equipo y tengo aquí mi disco duro donde tengo toda mi información y aquí aparecen pues todas las carpetas, todos los trabajos que yo he realizado en diferentes aspectos. Buscamos esta donde dice SketchUp. SketchUp es un programa de diseño muy bueno, muy práctico que nos permite realizar trabajos muy interesantes en el diseño arquitectónico. Entonces, con este programa yo he podido diseñar varias casas campestres, aparecen aquí, cada una de ellas pues con unas dimensiones distintas, unas características muy definidas para cada uno de esos diseños. Pero el día de hoy quiero mostrarles a ustedes esta, la casa número 35, que es una casa campestre de 102.8 metros cuadrados. Vamos a abrir este archivo y vemos aquí, pues todos los pasos desde el primero donde dice plano básico hasta el último que es el proyecto terminado. Voy a tratar de ir uno por uno explicándoles cómo se hizo este trabajo. Entonces, abrimos aquí plano básico y nos encontramos entonces con esta imagen que se las voy a ir explicando a continuación. Esta es la planta general, esta es la casa que vamos a diseñar, una casa en el campo para disfrutar. Entonces, les mostraré uno a uno los espacios que tengo aquí. Primero, este espacio es corredor, es un corredor en... A ver, nosotros estamos en Colombia, en Antioquia, donde las casas en el campo, la gran mayoría son construidas teniendo en cuenta un espacio que llamamos corredor. A veces esos corredores están alrededor de toda la casa, otras veces ocupan una parte de la casa ya no más, pero ya les mostraré cómo queda este espacio y para qué se utiliza. Bueno, tenemos cuatro dormitorios. Uno, dos, tres y cuatro. Cuatro dormitorios, dos baños, uno y dos. Tenemos por aquí una sala, un comedor, una cocina. Por acá tenemos un patio de ropas, otro le llaman lavandería. Y tenemos aquí otro espacio que yo lo llamo bodega, pero también se le suele llamar cuarto de herramientas. Y es un sitio, es un lugar donde se guardan no solamente herramientas, sino también insumos. Los insumos que en algún momento podrían ser, digamos, de riesgo para las personas, porque a veces estos insumos son tóxicos o contienen elementos que no deben ser manipulados, sino bajo condiciones especiales. Es por eso esta bodega se diseña de tal manera que tenga su acceso por fuera de la casa, sin que este espacio se vaya a interponer en el espacio general de toda la casa. Generalmente a esta bodega entra solamente el operario o los operarios que tengan que desarrollar alguna función específica en la finca, pero no dentro de la casa. Bueno, este es entonces el plano general y el siguiente paso es el que les voy a mostrar a continuación, que es ya, corramos aquí un momentico, los muros de la casa. Entonces abrimos aquí esta ventana donde nos va a mostrar los muros. Bueno, estos son los muros. Miremos lo que les mostré hace un momentico, les mostré hace un momento en el plano general. Aparece aquí ya con los muros, pero entonces les voy a comentar lo siguiente. En Colombia el promedio de altura es, digamos, unos 70, más o menos. Eso quiere decir que en la gran mayoría de los casos, las alturas de las casas se tienen en cuenta para eso. Por ejemplo, que entre el suelo, el piso de la casa y la parte más alta de las puertas y ventanas, entonces se acostumbre una medida promedio de dos metros. Algunas personas, pues dicen, no, dos metros no, digamos dos diez. Pero bueno, para el caso mío, yo escojo dos metros. O sea que todas las puertas y ventanas van a tener una altura de dos metros. Suficiente para la gran mayoría de personas en Colombia. Ahora, por encima de esos dos metros, entonces encontramos las vigas de amarre. ¿Qué son las vigas de amarre? Las vigas de amarre están unidas a las columnas de la casa y esas vigas de amarre sirven para darle mayor estabilidad a la casa y están por encima de los muros de... por toda la casa. O sea, toda la casa, por encima de los muros están estas vigas de amarre. Aquí les señalo con un poquito de color como para que ustedes tengan una idea. Esas vigas de amarre, como les digo, rodean toda la casa. Aquí les muestro aquí como para que ustedes tengan más o menos una idea. Bueno, ¿qué ocurre entonces con estas vigas de amarre? Esas vigas de amarre van unidas a las columnas, las columnas van unidas a las vigas de cimentación y de esta manera la casa adquiere, digamos, unas condiciones antisísmicas muy buenas. Pero aquí adentro de la casa, fíjense ustedes, hay unos espacios de circulación. O sea, espacios por donde las personas van a estar circulando constantemente sin necesidad de que tengan que atravesar una puerta. O sea, son espacios libres como por ejemplo este o como por ejemplo este de acá. Bueno, ¿qué ocurre con esos espacios? Esos espacios yo he colocado las vigas de amarre, digamos, 20 centímetros más altas que las normales. Por ejemplo, esta viga de amarre que les estoy mostrando acá, vamos a colocarle un colorcito para que la distingan. Esa viga de amarre pues la he colocado apoyada encima de esta otra viga de amarre. Entonces fíjense ustedes que están 20 centímetros más altos. O sea, esta viga de amarre está apoyada sobre esta. Bueno, eso como para darle mayor espacio interior en las alas de, en las partes de circulación. Bueno, eso es como digamos, a grosso modo, la parte de los muros. Habiendo, habiéndoles mostrado ya esta parte, entonces vamos al siguiente paso. ¿Qué son los acabados? Voy a mostrarle los acabados de esta casa. Abrimos. Y tenemos aquí entonces los acabados para esta casa. ¿Cómo cambia, no? La diferencia entre los muros y ya la casa terminada. Bueno, aquí podemos entonces apreciar todos los espacios. Vamos a iniciar por el corredor que les mencioné al comienzo. En las fincas, estos espacios del corredor son muy prácticos, son muy aprovechables. ¿Por qué? Porque, a ver, primero nos permiten entrar en un contacto visual con la naturaleza, con el paisaje que hay alrededor de la casa, sin necesidad de salir a la casa. Pero también son espacios muy propicios para compartir, por ejemplo, si vienen amigos o viene familia, pues es muy agradable estar aquí, estar aquí en el corredor charlando, conversando, tomándose un cafecito, es decir, por las tardes, mirando el atardecer, bueno, en fin. Bien, este es entonces el corredor. Entonces vamos a entrar a la casa. Aquí está la puerta de acceso. La puerta de acceso a la casa. Entonces entramos y esa puerta nos conecta inmediatamente con un pasillo. Este pasillo tiene la siguiente característica. En mis diseños yo procuro que este espacio interno de circulación no tenga que interferir con los espacios de la casa. En el sentido de que, por ejemplo, si yo voy a ir, voy a ir al comedor, no tengo que atravesar la sala. A veces hay diseños donde para usted entrar a un espacio determinado tiene que atravesar otros espacios. Entonces aquí yo procuro evitar eso. Entonces este pasillo entra. Si yo quiero ir a la cocina, entonces sigo por aquí. Fíjense que no tengo que meterme a las salas ni al comedor. Bueno, entonces esa es una característica. Voy a empezar entonces a mostrarles, después de haberles mostrado el corredor, entonces vamos a mostrarle, empecemos por la cocina. La cocina. Esta es una cocina que se procura que sea una cocina cómoda. Pues aquí se ve como una cocina que tiene, es amplia y tiene sus gavetas, tiene sus espacios para guardar cosas. Tiene su nevera, su lavaplatos, tiene su estufa, aquí le he incluido también un extractor de gases que es muy cómodo, es muy bueno. Y tiene un mesón largo que tiene por debajo también pues sus anaqueles, sus espacios para guardar. En una cocina hay mucha cosa para guardar. Fuera de eso, esta cocina tiene unas ventanas pequeñas, pero anchas, que sirven principalmente, a ver, como para que la cocina no sea muy oscura. Ahora, esa cocina, esto le da iluminación a la cocina, pero al mismo tiempo sirve como para que mientras alguien está aquí trabajando en la cocina, pues de alguna manera tenga un contacto visual con el exterior. Entonces por aquí puede mirar muchas cosas de lo que hay afuera de la casa. Bueno, a un lado de la cocina me gusta a mí siempre incluir lo que llamamos el cuarto de ropas o el lavadero o lo que otros llaman la lavandería. Aquí en Antioquia, aquí en Colombia, se acostumbra a esto. Esto es una, aquí le llamamos poceta, una poceta, tiene un tanque de agua y tiene un lavadero. Aquí se lava la ropa, aquí se aprovecha el agua que está aquí para facilitar las labores del lavado, pero también le hemos incluido una lavadora. Si de pronto el tiempo no nos da para lavar aquí, entonces pues ahí tenemos la lavadora, que es muy buena cosa. Y este espacio no necesita ser muy grande porque en el campo usted lava la ropa aquí, pero si la va a secar en el día, pues afuera, en la parte de afuera que le dé el sol y la ropa se seca divinamente y cosa que no podemos hacer en la ciudad, pero en el campo se facilita esto. Bueno, ya les mostré entonces la cocina y el lavadero. Pasemos entonces al comedor. ¿Qué pasa con este comedor? Este no es un comedor convencional. Este comedor tiene entonces este segundo mesón que hace juego con el mesón de la cocina y es un comedor que está integrado a la cocina. Se ha pensado principalmente para que tenga espacio para cuatro personas. Aquí están las sillas, las sillas donde se pueden sentar esas cuatro personas. Pero si en algún momento se necesitara que de pronto llegaron más personas y necesitamos ubicar a más personas, entonces tenemos en la parte interior de la cocina de manera provisional estos banquitos que también nos sirven para que se siente allí cuatro personas más si es que necesitamos servir de comer a todas, a todo este batallón. Estos banquitos, aquí le llamamos banquitos, en otras partes le llaman tauretes. Pero bueno, en Colombia los tauretes son otros. Aquí pues simplemente son banquitos. Este es un comedor que no ocupa mucho espacio. Eso nos ayuda. Yo trato de que los diseños que yo hago sean lo más fácil, no muy grandes, pero que los espacios se puedan aprovechar al máximo. Y unido a ese comedor está entonces la sala. La sala que aquí no es una sala muy grande, pero es una sala que le caben unos dos sofás o unas sillas que ojalá sean bien cómodas. Aquí cuando llegue alguien a visitarnos o alguien para la finca o que se van a quedar los fines de semana, entonces tienen como compartir toda esta zona. Por ejemplo, los que están en la cocina, los que están en el comedor, los que están en la sala, pues pueden compartir, conversar, charlar sin perder la visual, porque estos espacios se conectan visual, se conectan sin ningún problema. Bueno, seguimos entonces mostrándole. Los baños, tiene dos baños. Estos dos baños son iguales, son iguales. Cada baño tiene las mismas dimensiones y tiene básicamente lo mismo. Lo que pasa, lo que los diferencia es la ubicación. Entonces, básicamente esos baños tienen una ducha. Esta ducha tiene un metro con diez de ancho por un metro de largo, o sea, o al contrario, tiene su sanitario, tiene su lavamanos, tiene su papelera. Bueno, aquí se me olvidó diseñarle a esto las jaboneras que también se necesitan en los baños, pero bueno, aquí está por lo menos la idea del baño, que se entiende perfectamente. Este baño, como les digo, es igual a este otro, a este otro baño, pero lo que cambia es la posición. Bueno, seguimos. El cuarto de herramientas que les dije al comienzo, miren, aquí este cuartico. Bueno, yo hubiera podido hacerlo más grande, ¿no? Pero ya eso ya depende de la necesidad expresa del dueño de la casa. Pero aquí les muestro la idea. Es un cuartico y yo le incluyo estos estantes, esta estantería, como para indicar que aquí se pueden guardar muchas cosas. Aquí se pueden guardar herramientas, pero también, como les dije hace un ratico, se pueden guardar sustancias, químicos, líquidos, en fin, todo lo que se tenga que guardar en una finca que no esté adentro, en contacto con las personas. Bueno, aquí entonces esto tiene su puerta, aquí se abre y se cierra y el que entra aquí no tiene nada que hacer con los de la casa por riesgos y por seguridad. He querido dejar para el final las habitaciones. Miren, estas habitaciones se ven pequeñas, pero no por ser pequeñas, son estrechas. Las habitaciones no son estrechas, son habitaciones que me brindan un espacio justo, pero bien aprovechado y aunque es un espacio justo, no implica que haya estrechez. Aquí, ¿qué es lo particular de esto? Miren, normalmente las habitaciones tienen un clóset, un clóset, pero esos clósetes normales ocupan un espacio adicional que habría que tenerlo aquí dentro del diseño. Yo lo he hecho en otras casas que he diseñado, pero en esta sí quise, dije, no, me voy a ahorrar el espacio de los clósetes porque esos espacios se pueden ahorrar. Entonces, incluí una especie de clóset, pero empotrado en la pared, que es este que tengo acá y entonces fíjense ustedes que aquí, pues yo no lo tengo abierto, no lo diseñé abierto, pero aquí se puede guardar mucha cosa y yo lo digo porque en una casa que tengo, este es el sistema de clósetes que tengo en una casa y es perfecto, es perfecto, no interfiere para nada. Aquí podría de pronto alguien pensar que el que vaya a dormir en esta cama se va a golpear la cabeza. No, no se golpea la cabeza. Si se quiere sentar sobre la cama, se puede sentar perfectamente y no interfiere para nada porque las dimensiones de esto no le da, pues, esto no es tan ancho como la cama. Y en el momento de acostarse, se puede acostar perfectamente sin que la cabeza golpee aquí. Entonces nos ahorramos ese espacio de los clósetes. Pero también le he incluido un camarote a cada pieza. ¿Por qué el camarote? Porque, hombre, en las fincas a veces van los amigos, va la familia y se junta mucha gente en la finca. Entonces es bueno tener, pues, la manera de proporcionarles un buen espacio para dormir. Entonces tengo cuatro habitaciones. Si a cada habitación le coloco tres camas o si pudiera las cuatro, pero ya por eso ya digamos ahí serán tres. Entonces siempre son doce personas que pueden dormir en esa casa cómodamente. Bien, bueno, esta pieza, esta habitación es exactamente igual a las otras tres. Sí, las dimensiones son las mismas, los espacios son los mismos. Pero entonces sí quiero hablarles de una particularidad aquí. En esta pieza, en esta habitación, yo no quise incluir el camarote. ¿Por qué? Porque yo digo, hombre, si el dueño de la casa dice o piensa que debe tener su pieza para él solo, como es lo lógico, su pieza personal. Entonces, hombre, podría ser esta. Esta podría ser su pieza. Aquí lo que observamos es que esta pieza no tiene el camarote. En vez del camarote, pues, le he colocado aquí como una especie de escritorio. Una mesita de trabajo, un escritorio. Y es una pieza, pues, personal ya como para una sola persona. Inclusive, por ejemplo, si la cama va a estar en este lado, pues, tengo esta pared aquí al frente. En esta pared perfectamente puedo colocar un televisor. Un televisor allí apoyado sobre la pared. Que, pues, aquí no lo dibujé, pero queda perfecto un televisor ahí. Bueno, creo que ya les he mostrado, entonces, todo lo que es el interior de la casa. Los acabados básicos para que ustedes tengan, entonces, la idea de cómo será esta casa. Continuamos, entonces, mostrándole con todo el procedimiento. Vamos al siguiente paso, que son las cuchillas. Enseguida les muestro qué son las cuchillas. ¿En qué consisten las cuchillas? Bueno, aquí tenemos las cuchillas. ¿Qué son las cuchillas? Son simplemente la terminación de los muros. Los muros ya, después de las vigas de amarre, ya se suben los muros, dándole la forma que va a tener la inclinación de la casa. O sea, aquí, digamos, de manera general, nos damos cuenta cómo va a ser la inclinación de los techos. Este es un techo a dos aguas. Va a tener dos caídas de agua. Aquí en este diseño no hay mucho que mostrarles. Ya, digamos, se ve allí lo mismo que les mostré hace un momento. Entonces, listo. Continuamos con el proceso. Entonces, después de las cuchillas, les voy a mostrar lo que es la estructura del techo. Tenemos aquí, entonces, la estructura del techo. A ver, explico dos cositas. Estos techos que generalmente son comunes en los diseños de las casas campestres en Antioquia y también en otras regiones del país, esto es herencia española. Este sistema constructivo de los techos, esto viene por allá desde la época de los españoles. Esto se lo aprendimos a ellos. Entonces, es un sistema muy sencillo, muy efectivo y a nosotros nos gusta mucho la forma como las casas quedan con este sistema. Bueno, para esto se utilizan madera, una madera más gruesa que otra. Estas, digámoslo así, estas especies de vigas de madera que están aquí a lo largo reciben el peso de estas otras que bajan en sentido de la pendiente. Y van apoyadas aquí sobre estas columnas que también suelen ser en madera. Eso le da un aspecto más completo a la casa dentro del tipo de diseño. Y termina con una chambrana. La chambrana o pasamanos que es este que les estoy mostrando aquí. Pasamanos de la casa. Bueno, ¿qué ocurre aquí? Esta madera, generalmente, a ver, les explico. Por ejemplo, en el Valle del Cauca, que es otro departamento de Colombia, en el Valle del Cauca es muy fácil conseguir una madera que se llama chanul. El chanul es una madera finísima, muy buena, de una excelente calidad y es una madera que resiste el uso y el abuso. Pero, digamos, ya en Antioquia, ya el chanul no se consigue. Ya el chanul es más escaso de conseguir en Antioquia. Pero entonces en Antioquia se utiliza otra madera muy buena también que se llama abarco. El abarco. Pero también se puede utilizar otras maderas. Por ejemplo, el pino. El pino es una madera que también no es tan fina como las dos anteriores. Pero el pino también me da una resistencia y una durabilidad muy buena para construir un techo. Estas son maderas aserradas. Esto es madera que hay que procurar que sea una madera derecha, bien cortada, que conserve las medidas, que no sean unos palos más gruesos que otros, etc. Pero bueno, existen muchas otras maderas. Por ejemplo, hay otra madera que se llama chaquiro. Y en fin, hay muchas otras. Pero estas son como las más comunes en nuestro medio. A ver, encima de este tendido de correas, de cargueras, generalmente iría el techo, pero en todas las tejas. Pero entonces aquí, en nuestro sistema constructivo, encima de toda esta madera, se hace un tendido con otro tipo de madera, que es el machimbre. ¿Qué es el machimbre? El machimbre son unas tablillas machimbradas, generalmente son de pino. Aquí se utiliza mucho el pino, pero no quiere decir que no se puedan hacer en otro tipo de madera. Pero digamos que en pino se colocan en sentido contrario a la dirección en que vienen estas. Se colocan, se van martillando sobre esta madera en este sentido contrario. Y eso hace que todo el techo queda con dos superficies perfectamente en esa tablilla. Y esas tablillas, encima de eso ya colocamos la teja. A ver, cuando se va a colocar teja de barro, la teja española, la teja de barro, a veces se presta para que haya filtraciones de agua, lo que aquí le llamamos goteras. Entonces, algunas personas utilizan una especie de fieltro, que es como una tela gruesa hecha con el propósito de prestar un mejor aislamiento. Pero eso está cubierto con brea. La brea es un material que se utiliza mucho para impermeabilizar. Pero entonces, existe la otra posibilidad y es que en vez de utilizar esas tejas españolas, últimamente se utiliza otro tipo de tejas que son en un material que se llama fibrocemento. Anteriormente se fabricaban en asbesto cemento, pero pues el asbesto fue prohibido por sus propiedades cancerígenas. Entonces, esas tejas se siguen fabricando con otros materiales ya más benignos, pero la calidad es la misma, la presentación es la misma. Se colocan esas tejas encima del machimbre pino y listo. Y listo. Entonces ya queda, digamos, el techo. Es un techo muy fácil de hacer, muy sencillo. Este diseño no tiene, digamos, complicaciones para eso. Entonces, así, digamos, se hace el techo. El techo de la casa. Bueno, entonces, a continuación les muestro el siguiente y último paso que es el proyecto terminado. En el proyecto terminado, entonces ya vamos a ver la casa como nos queda. Aquí tenemos entonces la casa ya lista. Aprovecho esta imagen de entrada para mostrarles, para darles una idea de lo que les comentaba hace un momento sobre el machimbre. Bueno, aquí, digamos, yo no he dibujado el machimbre, pero le he dado a esto, digamos, un coloreado, una textura que me da a entender lo que es el machimbre. Supongamos que estas listas son como las tablillas. Las tablillas en pino machimbradas que se colocan encima de todas estas viguetas de madera y encima de estas tablillas, pues, se coloca la teja. Claro que yo en este diseño no he dibujado las tejas. No he dibujado las tejas. He dibujado una superficie lisa, pero con una textura como para que ustedes entiendan más o menos cómo podría ser el techo de la casa. que, digamos, aquí yo le he puesto este diseño, pero, a ver, les digo, podría, digamos, si no quisieras, le podría colocar este diseño, por ejemplo, este diseño, que ya me da la sensación de que son las tejas, ¿no? Las tejas de la casa. Sí, yo quisiera, podría dejarlo así. Digamos que la casa se vea como con este tejado. Pero, bueno, eso ya va como en gustos. Yo lo voy a dejar así por lo pronto para no variar mucho este diseño. Pero, entonces, este es ya la casa terminada. Bueno, entonces, miren, aquí esta casa está, la he colocado sobre lo que podría ser el terreno. El terreno de la finquita, el pedacito de tierra que ustedes tengan por allá en el campo, en las montañas. Entonces, fíjense ustedes cómo se podría ver esta casa con esta idea que tengo acá, que les estoy enseñando, les estoy mostrando. Aquí ya apreciaríamos la casa, pues, con sus diferentes ángulos visuales. Aquí. Ustedes ya, pues, exteriormente ya uno le puede agregar todo lo que quiera, pues, al diseño como para que se vea más atractivo. Aquí en el diseño, inclusive, nos permite ver al interior de la casa, los espacios que hemos diseñado. En fin. Básicamente, este es el diseño de la casa campestre que les quería mostrar. Y, bueno, si ustedes llegaron hasta esta parte del video, qué bueno. Qué bueno. Espero que les haya gustado. Espero que estas ideas les sirvan. Espero que se animen. Anímense a construir su casita en el campo. El campo es muy saludable. El campo es lo más maravilloso que hay para vivir. Las ciudades cada vez se vuelven más difíciles, más complicadas. Entonces, si usted quiere vivir en el campo o quiere una casita para ir a descansar los fines de semana, espero que estas ideas les sirvan. Amigos, muchas gracias. Muchas gracias por haberme acompañado hasta acá. Y nos vemos en otra oportunidad. Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!